El día de ayer, para orgullo de todos los duranguenses, el Tecnológico de Monterrey difundió a nivel nacional que Durango es la entidad que mayor avance logró en competitividad al mejorar 10 lugares en ese importante indicador en tan solo los últimos 3 años. En el caso de la ciudad del capital, es evidente la transformación y el mayor desarrollo en infraestructura y equipamiento con obras como son los 5 ejes carreteros estratégicos, los periféricos, los dos anillos periféricos de la región lagunera y de Durango capital, el corredor vial sureste, el par vial norte, nuestro centro histórico. En otras palabras, hoy Durango le compite a cualquier ciudad del país en estos temas.